Anuncia la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños Servicios y Turismo de Oaxaca, alerta de inseguridad por extorsiones a huéspedes en pequeños hoteles de la ciudad capital. Pedro Correcillas, presidente de la Canacope Servitura en Oaxaca, señaló que hay seis casos de estafa telefónica o secuestro virtual de enero a la fecha, de las cuales se han concretado dos a falta de capacitación del personal recepcionista. Exhortó al sector hotelero a implementar candados de seguridad a fin de evitar extorsiones telefónicas a visitantes. Estamos ahorita lanzando una alerta de seguridad. Se ha presentado en los pequeños hoteles, desconozco si en los grandes también, la famosa y conocida estafa telefónica o secuestro virtual. Entonces, el llamado de nuestra Cámara es para nuestros afiliados hoteleros, para el sector hotelero en general, para que tomen precauciones y se capaciten sobre cómo atender este fenómeno de electivo. Seis denuncias de hoteles pequeños que han recibido este tipo de llamadas y que, bueno, han fructificado dos. Correcillas señaló que el modus operandi de los extorsionadores consiste en hablar a los hoteles de la ciudad solicitándose les comunique un número al azar de habitación. Ya en contacto el delincuente con la víctima comienza la extorsión a los familiares. Ante este panorama, el presidente de la Canacope Servitur exhortó a las autoridades para implementar capacitaciones al personal de hoteles de la ciudad, ya que, dijo, las extorsiones al sector turístico representan una grave problemática para el desarrollo económico de los pequeños empresarios. Los casos que hablan a altas horas de la noche, preguntan por un número de habitación, normalmente el recepcionista transfiere la llamada y entran en enlace con el huésped. Esto sin antes haber pasado un candado de seguridad para poder ver que realmente ellos buscan a la persona que se encuentra hospedada en el hotel. Y entonces, ya recibiendo la llamada del huésped, le piden el número de celular, cortan la llamada telefónica con el hotel y entonces el huésped comienza en una situación de psicosis, lo trasladan a otro lugar y, obviamente, todo esto es parte de la psicosis. No lo trasladan físicamente porque nunca están, nunca se presentan. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.